Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando y aprenderemos a cómo hacer un murciélago de papel que aletea. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para nuestro murciélago vamos a utilizar un trozo cuadrado de papel que doblamos a la mitad y después a la otra mitad, marcando siempre el doblez, como estáis viendo. Desdoblamos y llevamos la punta de arriba hacia la base de abajo, marcamos en el centro y llevamos de nuevo la punta hacia ese centro que hemos marcado, marcando también, y la parte de abajo, justo hacia la parte doblada de arriba. Hay que seguir los pasos bien, así que ir fijándoos bien. Doblamos y le damos la vuelta. Aquí en el centro, fijaros, vamos a marcar o a doblar la parte de abajo hacia la mitad, así, ¿veis? Y marcamos la parte de arriba. Le damos la vuelta y ahora ya simplemente, ¿veis este trozo? Llevamos esta esquina hacia esta punta, fijaros que encaja a la perfección y marcamos. Y después por el otro lado hacemos lo mismo. Llevamos la esquina hacia esa punta, marcamos de forma recta y ahora, por el centro, llevaremos cada lado hacia arriba. ¿Veis? Justo por el centro, hacia arriba y marcamos, y hacia arriba y marcamos. Ahora, teniendo esta forma, fijaros, manteniendo la posición, vamos a doblar hacia adentro arqueando. ¿Veis? Hacia adentro, así, este sería el movimiento, arqueando y hacia arriba. Y ahí marcamos, tanto de un lado como del otro, por supuesto. Marcamos también este lado y fijaros, al abrirlo tendremos que doblar por aquí, así, hacia adentro. Apretamos y marcamos primero hacia un lado, ¿veis? Haciendo un firme y hacia el otro, haciendo otro firme, justo por las líneas que nos quedan marcadas. Y así, vamos marcando hasta que lo tengamos unido y ahí apretamos. Ya os digo, seguid los pasos bien para que os quede perfecto vuestro murciélago aleteador. Ahora, marcamos bien estos dos lados, que ya tienen la marca, y los arqueamos hacia adentro. ¿Veis? Así, arqueamos y doblamos. Y ahí hacemos la marca. Primero por un lado, y después por el otro. Ahora, simplemente doblamos de forma recta hacia abajo. ¿Veis? Hacia el centro y hacia abajo. Y por último, hacia arriba y hacia afuera. Así. A la mitad, hacia arriba y hacia afuera. Y ahora ya nos quedará lo último. Fijaros, los tiramos y por la parte de delante, marcamos bien las líneas centrales. Ese triangulito que veis. Y aquí, arqueamos un poco. ¿Veis? Así. Arqueamos y lo presionamos para que aletee. Este sería el movimiento. Entonces, lo que hay que hacer es agarrar del centro y apretar de atrás. Y de esta forma, ya tendremos hecho nuestro murciélago aleteador de papel. Así de simple. Espero que este vídeo os haya sido mi ayuda para aprender a hacer vuestros murciélagos de papel que aletean. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre. Nos vemos, por supuesto, para los siguientes vídeos. ¡Gracias!